Perdona, 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 ¿qué ha dicho en Hesed? Es Aleph Lamed. Correcto. Bien, pero ¿cómo es posible que sea la única que tenga solamente dos letras y no más? Ningún nombre de Dios ha venido con dos letras solamente. No sé. Voy a darte la respuesta, ¿vale? Aleph Lamed es la contracción gemátrica de un nombre de cuatro letras. Si coges las iniciales de la Shema, Shema Israel, Hashem Eloquén o Hashem Echad, cuando dices Shema es Shem Ain, voy a decir el nombre Shem Ain Sot, Ain vale 70, igual que Sot. Es decir, voy a pronunciar el nombre secreto. ¿Cuál es el nombre secreto? Las iniciales de las cuatro palabras que siguen. Entonces, la inicial de la palabra Israel, Shema Israel, es Yud. Ya puedes apuntar. Yud. Shema Israel. Hashem es Yud Kevavke. Su inicial es Yud. De Yud Kevavke, la primera letra es Yud. Eloquénu, la primera letra es Aleph. Hashem, otra vez, Yud Kevavke, es Yud. Así que tienes Yud, Yud, Aleph, Yud. ¿Y qué haces con Yud, Yud, Aleph, Yud? Dices Echad. Echad es porque vas a transferir de la Aleph a la Dalet, a través de la Jet, que son ocho, su valor numérico es ocho, vas a hacer circular ese nombre de Dios por toda la Sefirot. Te explico. Entonces tenemos, cuando dice Shema, es Shema, es Shema Ain. Es decir, el nombre Ain vale 70, el nombre secreto lo voy a pronunciar. ¿Cuál es? Israel, Hashem, Eloquénu, Hashem. Las iniciales son, Hashem es Yud Kevavke, así que Yud. Perdón, Israel es Yud. Hashem, Yud. Eloquénu, Aleph, Hashem, Yud. Y luego dices Echad. Echad, ¿qué es? Es la Aleph de aquí. La Dalet está aquí porque el Dalet se dice Delet, que es puerta, la puerta de entrada es Malchud. Y luego la palabra, la letra del medio es Jet, que vale ocho, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son las ocho Sefirot. Cuando dices Echad, es que el nombre Yud, Yud, Aleph, Yud, que acabo de pronunciar como Shema Ain, lo hago bajar de la Aleph a la Dalet. ¿Verdad? ¿Me sigues? Sí. Bueno, pues ahora me sacas la numerología de Yud, Yud, Aleph, Yud, de la Shema. Yud, Yud, Aleph, Yud, ¿cuánto vale? 31. ¿Y cuánto es El de Geset, Aleph, Lamed? 31. Entonces, El, ¿qué es? Yud, Yud, Aleph, Yud. Y decimos El. Así que son cuatro letras. No se ha quedado en dos, son cuatro. ¿Ya? Vale.